La historia del primer acelote albino reportado en el mundo comenzó en noviembre de 2021 en el cañón de El Mata, un paraje de cuatro horas del casco urbano del municipio de Amalfi en el departamento de Antioquia. Unos lugareños encontraron una hembra completamente blanca y reportaron su presencia a las autoridades ambientales del municipio. Los funcionarios se internaron en la montaña tras el rastro de un animal muy extraño. Una vez lo tuvieron en sus manos, dieron aviso a los miembros de Corantioquia, quienes se desplazaron al pueblo junto a expertos de la Universidad CES. Es un individuo que superó sus mayores problemas médicos de salud que tenía y goza hoy de buena salud afortunadamente a pesar de su condición de albinismo. Tiene una dieta basada en carnes rojas y pollo. Es un individuo que ha ganado peso, de hecho últimamente entró en dieta, pero está muy bien de salud y de peso. El 23 de diciembre, el animal le fue entregado al Parque de la Conservación por sus condiciones de salud. No podía ser devuelto a las montañas. Desde ese entonces, la felina ha estado allí, en medio de un hámbito construido especialmente para ella. A esta altura ha alcanzado la edad madura y un peso de 12.8 kilogramos. A esta altura ha alcanzado la edad madura y un peso de 12.8 kilogramos. A esta altura ha alcanzado la edad madura y un peso de 12.8 kilogramos. A esta altura ha alcanzado la edad madura y un peso de 12.8 kilogramos.